Les agradezco por su enorme hospitalidad y realmente siento gran admiración por su liderazgo y se me ha... ya sea en el G20, en Naciones Unidas, realmente admiro y aprecio su rol como uno de los líderes globales, pero también como una de las pocas mujeres dirigentes del mundo. Menos del 10% de países miembros de las Naciones Unidas tiene dirigentes mujeres. Así que debemos agradecer realmente este empoderamiento de la mujer. Y este es un ejemplo claro donde la mujer puede hacer a la diferencia y la mujer puede liderar este hermoso país. Y cuento con su liderazgo continuo y también le deseo el mayor de los éxitos. Y estoy seguro que la Argentina, bajo su gran liderazgo, tendrá mayor prosperidad y tendrá madurez democrática, promoviendo también los derechos humanos. Voy a saber más ahora de su historia, de su lucha contra las violaciones de los derechos humanos. Pues voy a visitar lugares y voy a reunirme con mucha gente. Y esto debería transmitir un buen mensaje y lecciones a gente en todo el mundo, donde hay oprimidos, donde se violan y se abusan de los derechos humanos. Las Naciones Unidas considera la promoción y protección de los derechos humanos sin tener en cuenta grupos étnicos, sectarios, razas, religiones. Los derechos humanos son un derecho fundamental de cualquier ser humano. Le agradezco y cuento con su liderazgo, señora Presidenta. Muchas gracias.